¿Cómo estás, Karo? Bienvenida de nuevo. Bien, Mati. ¿Cómo están? Bien, Karo. ¿Cómo está iniciando la semana y después del fin de, me imagino, relajado? Pues, está el lunes siempre partir la semana, ¿cierto? Después de un fin de, además con tanta cosa negativa. Pero bueno, estamos acá para subir el ánimo, para levantar, ¿cierto? La energía y aprender también, pues, Karo, qué importante. Sí, sí. Importante aprender y conectarnos con nosotros. Ustedes se acuerdan, la semana pasada yo les presenté a sus ticos. Sí. Que se me cayó sus ticos. Sus ticos se arrancó y no le vamos a tener miedo hoy día a sus ticos. Sus ticos representa el miedo y los nervios, que es lo que empezamos a hablar la semana anterior. Y que es cómo enfrentarnos, cómo enfrentarnos mejor a cámaras, a presencias de todos, de público, todos enfrentarnos a cómo comunicarnos mejor sin miedo, sin nervios. Vimos las causas la semana anterior. Hoy día vamos a ver cómo lo hacemos, qué tips podemos abordar y cómo abordar estas tres grandes causas que vimos la semana anterior, que son un sistema biológico. Claro. En el fondo, todos estamos enfrentados todos de una u otra manera, así o así vamos a tener nervios y miedos. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cómo nos ponemos en ese papel? Por otra parte, vimos también que había un tema de educación, un tema de experiencias negativas. Y una tercera parte también que era la autoexigencia. Hoy día, como vimos tres grandes causas, vamos a ver también tres grandes claves de cómo enfrentarnos a esos nervios y a ese miedo. Y además también unos salvavidas ahí de apoyo rápido, así como bien, bien rápido y veloz, cuando estemos frente a público, cuando estemos frente a cámaras, ¿qué hacemos? Pero antes, Mati, es que se me acaba de ocurrir maldad pura nomás. ¿Por qué? Sí, sí. Mira, vimos un videíto la semana pasada de algunas escenas que a nosotros nos daban nervios y miedos, ¿cierto? Hoy día no traje videos. ¿Ya? No. Porque te voy a proponer a ti una dinámica. ¿Ya? ¿Estáis dispuestos? Estoy dispuesto. ¿Qué quieres que haga? Me parece, me parece. Mira, de partida súbete a la mesa. No, ya, yo me subo. No, 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 no. No, mira, te voy a proponer que en un minuto máximo prepares un relato muy, pero muy cortito de una rutina de humor. ¡Ay, rutina de humor! ¡Ajá! ¿Viste? Ya, pero mira, te estoy dando más tiempo ahora que lo pienso. Te voy a dar 30 segundos, no vas a dar 30 segundos. Así está igual, con la cabeza ahí, a dos manos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Empieza uno a preparar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Yo te hubiera dicho, por ejemplo, presenta un invitado, haz una entrevista, presenta... Está ahí en tu terreno, ¿cierto? Claro, sí. Es parte tuya. ¿Pero qué pasó cuando nos enfrentamos a algo desconocido, o mal que desconocido, algo a cuando no nos estábamos preparados? ¿Qué te estoy dando todo este tiempo de bla, 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 para que estés pensando qué rutina de humor vaya a ser? No sé, no sé cómo empezar. Ya, Mati. Vale, juégatela, vamos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Dame más tiempo. Más tiempo. Qué difícil, ¿no? De verdad. Es muy difícil. Pero imagínate eso que estás enfrentando tú ahora. ¿De qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué van a pensar al otro lado de la cámara? O un público. En lo que yo voy a decir, es lo que nos enfrentamos muchas veces todos. Claro. Frente a esta situación. Sí, claro. Tú estás acostumbrado frente a cámara. Claro. Pero ¿qué pasa cuando te pongo en este escenario? Ya, cuéntanos un chiste. Para que podamos avanzar con la dinámica. Tres, dos, uno, Mati, listo, ya. Al aire. Es que soy tan malo, Caro, de verdad, para los chistes. Yo, las tallas que me salen, me van saliendo así como de la nada, ¿no? Pero no es como de inventar, o como de acordarme de chistes. Mira, lo mejor que ha pasado es esto. Ver tu cara así. Porque ese es el mejor ejemplo de que todos, pero todos, podemos sentir nervios y miedo a enfrentarnos a algo desconocido. Sí, totalmente. Y todo el tiempo, independiente a la experiencia o a la rutina que tengamos. Entonces, lo primero que vimos la semana pasada era no sentirnos mal, porque tenemos ese temor. Claro. Es algo que compartimos. O sea, ninguno de nosotros te iba a juzgar por lo que tú hubieras hecho. Claro. Simplemente es el atreverte. Veamos ahora. Ya, no te voy a poner más en atieto. Lo que quería. Mira, te prometo que si no, como me hubiera encontrado otra oportunidad, detengo la rutina. La voy a preparar bien para que mirarme frente al espejo. Era hora. Pero desafío, ya lo acepto. Y vamos a evaluarla con una vara más alta, entonces. Ya, listo. Sí, porque si hay preparaciones distintas, ¿no? Esto es muy importante también, ojo, vamos a meter un tip entre medio. Sentirnos preparados con lo que vamos a decir. Porque cuando no tenemos algo concientizado, es muy difícil la estesal. Pero ¿sabes qué? Hay otros aspectos también que vamos a ver dentro de este taller que también lo abordamos, que es la improvisación. Ya, súper. Es súper entretenido juegos de improvisación. Pero vamos con los tips de los nervios y el miedo para este monito, Jesús Pico, abrazarlo. Ya. Porque lo que vamos a hacer en todo esto es ponerlo sobre nuestras manos, en nosotros manejarlo. ¿Cómo vamos a abordar? Tenemos tres grandes causas, por ende vamos a ver tres grandes claves que nos ayuden a enfrentar estos nervios. Primero, ponernos un autodiálogo con metas razonables. No pretender, esto es todo a cabeza, no pretender subir el Everest sin siquiera hemos hecho una caminata de diez minutos. Claro. Vamos exigiéndonos y pidiéndonos cosas y situaciones que nosotros podemos enfrentar. Por ejemplo, tenemos muchos nervios y miedos de hacer la rutina de humor. Claro. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo con nuestra meta razonable? No pretender que todo el mundo se muere la risa, sino hacerlo. Tener las energías y tener la impronta de poder realizarla. Esa sería una meta razonable. Sí. Y ya sentirnos bien con eso. Y ese autodiálogo, un autodiálogo positivo de querernos, de respetarnos, de decirnos, aplaudirnos nosotros mismos y decir, bravo, lo hicimos, lo logramos. Después voy por el segundo paso. Esa sería la primera gran clave. Y eso es una conversación, un autodiálogo con nosotros. Claro. El segundo gran punto es un cambio de foco de la atención. Mira, analicemos la causa. ¿Se acuerdan que veíamos que cuando sentimos nervios o miedos es porque muchas caras, muchos ojos están pendientes de nosotros? Exacto. Cuando nos sentimos observados, cuando nos sentimos el centro de atención, tenemos nervios. Y ese minuto lo comenzamos a vivir mucho antes de enfrentarnos a público o enfrentarnos a una cámara. Lo empezamos a vivir en el mismo momento en que nos dicen, por ejemplo, ahora, ¿sabes qué, Mati? Tienes que hacer una rutina de humor. Tú en ese momento empieza a funcionar tu sistema biológico y decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Yo, 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 yo. Todo el yo, todo el decir, voy a hacerlo mal, se van a reír de mí. Absolutamente centrado en uno mismo. ¿Qué pasa? Y en ese sentido nosotros nos convertimos en uno o más de crítica. ¿Qué hacemos si damos vuelta al foco? La camarita. Tal cual como si fuera, como esto, como una cámara de video. Damos vuelta. Va, 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 va. Y nos enfocamos en nuestra audiencia, en nuestro público, en nuestro mensaje. Ahí ya pasa ese centro de atención. Nosotros nos convertimos en ser portadores de un mensaje. Y en el foco de atención lo importante es qué estamos transmitiendo, a dónde queremos llegar. Ya no es que van a decir de nosotros, que en el fondo es lo menos importante, es qué le va a quedar al resto de lo que nosotros dijimos. ¿En qué les aportamos? Cuando hacemos este cambio de foco, este cambio de atención, baja absolutamente el nivel de nerviosismo, el nivel de nervios, porque todos nos ponemos nerviosos. O sea, yo estaba nerviosa antes de empezar ahora, antes de comunicarnos. Tú te pones nervioso cuando te pide una rutina de humor, todos. Entonces, cambiamos el foco, démoslo vuelta. Y el tercer gran punto es respetar nuestro estilo. Aquí voy con esto. Es súper importante reconocernos, potenciarnos, lo que nosotros somos como comunicadores. Todos, por esencia, independiente de la profesión o labor que tengamos, el rol que cumplimos, somos comunicadores. Es nuestra primera función biológica. Nos comunicamos, ya sea por señas, ya sea por voz, lenguaje no verbal, como sea, nos estamos comunicando. Entonces, al ser comunicadores, respetarnos nuestro estilo. Yo no voy a ser la mina más simpática y la que voy a estar arriba de la mesa y hirtiéndolos a todos. Si lo intento, lo más probable es que lo haga pésimo. Sin embargo, si reconozco en mí otros factores que son positivos, puedo potenciarlo. Pero también si tengo una vara súper alta y como esta extroversión, no sé, esta gran, no sé, nosotros creemos que los más extrovertidos y todo eso es lo correcto y es lo bueno. Esas personas que divierten a todo el mundo. No es así. Perfecto. Si la persona es así, excelente. Pero si no, también. Claro. Lo importante es el mensaje. Cada uno tiene su estilo. Y ahí está en que nosotros, como tercer gran clave, respetemos nuestra propia forma de ser. Con esas tres claves vamos a bajar el nivel de la ansiedad, el nivel de estrés que podemos tener frente a una cámara o en una presentación a público. Sí, claro. Tienes toda la razón. Y sabes dónde también se puede ver ese ejemplo que acabaste de dar con mucha claridad? Es cuando, no sé, necesitamos presentarnos frente a personas que no son de nuestro entorno diario. ¿A qué me refiero con esto? No es nuestra familia, sino que, no sé, nuestros jefes. Tres jefes me llamaron a la reunión y yo no comparto con ellos todo el día. Yo estoy en otra manera de comunicarse, ¿cierto? Quizás otro vocabulario, un poco más formal dentro de su trabajo. Y yo necesito presentarme frente a ellos. Contarles un relato. Entonces uno se va a querer como llegar a la forma en que ellos se comunican. Y no es así. Te va a salir mal, por ejemplo. Entonces, en este punto que tú dices, respetar tu propio estilo, es que ellos te vean tal como tú eres. Hablando como lo haces todo el día, etcétera. Entonces, por ahí podría ir el tercer tip. El tercer tip, claro, va por ahí. Hay muchos aspectos también que van relacionados. Por ejemplo, vamos a ver en otros lunes, podemos ir viendo lenguaje no verbal. Cómo comunicarnos mejor. Cómo comunicarnos mejor también con nuestra jefatura cuando sentimos que estamos en un nivel como que estamos más evaluados. Claro. Estamos sobre exigidos también en términos de nerviosismo. Porque hay toda una parte de nervios, de querer ser, de querer parecer. Exacto. Y por otra parte también de querer expresar lo que somos. Entonces, este tercer punto que es respetar nuestro propio estilo, bajando los niveles de ansiedad, es el primer eslabón. Lo que estamos viendo, lo que vimos el lunes pasado y hoy día, es la base. Claro. En el fondo. Porque cuando manejamos nuestros nervios, cuando manejamos nuestra ansiedad, podemos comenzar a trabajar con los otros aspectos que nos van a ayudar a comunicarnos de mejor manera. Y eso, realmente es como ya tener un salvavidas inmenso. Porque es increíble. Yo he visto muchísimos casos, personas que se desmayan en presentaciones. Gente que tartamudea o que se le va la voz cuando le dan la palabra, incluso en reuniones de apoderados. O sea, en los ambientes incluso más mínimos, se genera esto. Y está bien, porque somos personas, somos seres humanos y todos nos hemos visto enfrentados a este temor. A no poder enfrentar una rutina de humor, por ejemplo, de un minuto. Sí, totalmente. ¿Viste? Entonces, por eso, esto es salvavidas. Estas tres formas nos van a hacer entender un poquito más cómo funcionamos. Hay varios tips también. Ya. De cómo manejar. Esos tips así como rápidos. Ya. Hay una lámina que podemos ver que vamos a poder ir viendo ahí de a poquito. Yo te voy a pedir si la pueden poner ahora. La ponemos. Ahí está. Tips que te pueden ayudar de salvavidas. Porque, ¿qué pasa? Podemos hablar un montón de tratar de concientizar, pero este es un trabajo más a largo plazo. Estos tips son inmediatos que nos van a ayudar cuando nosotros nos vemos enfrentados a un público o a una cámara. A ver, vamos primero con el número uno que yo se los voy a ir explicando. Respirar. Lo hemos dicho, pero un montón de veces, pero que una forma de respiración súper potente, porque también la respiración nos puede acelerar. Hay distintos tipos de respiración. Claro. O relajar. Una que es muy potente y muy rápida es inhalar. Contamos hasta nueve. Exhalamos. Respiramos con la guatita, botamos. Eso nos va ayudando a concentrarnos mejor. Oxigena nuestro cerebro. Las ideas van a fluir. No nos va a ocurrir eso de que, total, lo que iba a decir, se nos fue. Claro. No está. Respiramos. Segundo gran punto es que podemos tener un objeto de apoyo. Estas son como las rueditas de la bicicleta, que es como este elemento que nos va a ayudar, esta varita mágica que nos puede ayudar. Puede ser un lápiz, por ejemplo. ¿Ya? Un lápiz, un clip, da lo mismo, algo chiquitito. No lo vamos a tener siempre, no, porque va a llegar un minuto en que vamos a sentir que estamos empoderados absolutamente, que podemos enfrentarnos sin ningún temor. Pero esas rueditas de la bicicleta las vamos a sacar cuando nosotros estemos conscientes y tengamos la certeza que tenemos el equilibrio necesario para seguir caminando. Por ejemplo, mirar a distintas personas. Cuando estamos ante un público o ante los cuadritos que muchas veces vemos en las reuniones de Zoom, observar. Mirar a cada una de ellas, mirar a cada persona con la cual nos sentimos acogidos. Porque si tratamos de verlos a todos como una tremenda masa que nos está criticando, es más difícil. Vamos cambiando tres segundos con cada persona que a nosotros nos parece más simpática, más amable. Siempre vamos a encontrar en un público a alguien que nos observe con simpatía. Ojalá. Para eso está la sonrisa también, que es otra gran clave. Vamos con los otros puntos, vamos a pasar la otra lámina. Una postura ganadora de superhéroe o superherodina. ¿A qué nos referimos con esto? Hay muchos estudios, que en algún minuto les voy a poder contar más, que dicen que cuando nosotros liberamos hormonas del estrés y de los nervios, ponemos una actitud corporal que es asociada a él. Nos agachamos, nos disminuimos, tratamos de ocupar. ¿Qué es lo que pasa? Lo llamamos al mundo animal. Tratamos de ocupar el menos espacio posible para no ser vistos ni atacados. Y eso a la vez genera una rueda en la cual nosotros mismos vamos sintiendo más nerviosismo y más miedo. ¿Qué pasa? Hay estudios que dicen que si nosotros asumimos una actitud de superhéroe, de superheroína, dos minutos. Bastan con dos minutos antes de una presentación, con una postura que nos refleje abierto, con la capa abierta y listos para volar, vamos a lograr que nuestro cerebro, que nuestra fortaleza llegue mejor y podamos cumplir con nuestro objetivo y estar de la manera más certera. Hay infinidad de estudios que son muy entretenidos, los vamos a poder ver quizás un poco más cuando veamos lenguaje no verbal, pero son dos minutos. Dos minutos con una postura de heroína que la podemos hacer en un baño antes de salir o en una oficina, en un rinconcito. Y si lo unimos más aún con una frase, por ejemplo, con un yo puedo, con un soy valiente, con mucho mejor. Nos estamos hablando nosotros mismos. No digas que sientas miedo o nervios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si bien por una parte podríamos creer que genera empatía, cercanía, por otro lado le estamos quitando valor a nuestro mensaje. Claro. ¿Y qué es lo importante? Nuestro mensaje. Agregarle valor, claro. Agregarle valor. Eso es lo importante. Nuestro mensaje, lo que estamos entregando, no quien lo está diciendo. Aquí lo importante es lo que yo te estoy comentando a ti y a todos los que nos están escuchando. Yo paso un segundo plano, absolutamente. Y la confianza absolutamente se practica. Mientras más nos enfrentemos en un círculo protegido, eso es muy importante también. No nos enfrentemos a situaciones que nos van a generar más nervios ni más temor. Claro. Porque vamos a creer también el efecto contrario. En un círculo protegido, en minutos en que nosotros podamos ir viendo que vamos avanzando, que vamos sintiendo que lo vamos logrando, nos va a ir generando más y más confianza. Súper. Yo, ¿qué dan más puntos? ¿Tenías alguna duda de alguno? No, hasta el momento súper, súper. ¿Cuál te hace más sentido, por ejemplo? La de no digas que sientes miedo o nervio, ¿sabes por qué, Caro? Porque yo creo mucho en que lo que uno dice se va concretando. Cuando uno verbaliza algo es lo que el mundo te escucha, ¿cierto? Y uno mismo escucha. Entonces, es mejor tener hacia adentro, si yo siento miedo o nervio, guardármelo y transformarlo en algo y darle vuelta, como tú dijiste, no sé, dos minutos antes en el baño o en alguna parte donde esté solito, me la voy a poder, me la creo, me creo el cuento, me va a salir bien y listo. Cambié, lo di vuelta. Y además que cuando uno dice que siente miedo o nervio, que no está mal, si alguna vez se te sale y lo dice, listo, pasó. Pero yo creo que el discurso va perdiendo un poco el valor, tal como tú lo dijiste, y sobre todo el respeto. Ah, esta persona tiene miedo, tiene nervio. ¿Por qué está haciendo esto? O sea, mejor que no lo haga. O sea, o quién es él para decirme esto. Ahora es súper bueno. Uno lo puede decir después. Porque también genera empatía y genera la sensación de que todos estamos enfrentados. Es que me acordé de una historia de autodiálogo con lo que está diciendo, que no está como entre medio de lo que vamos a hacer. Pero quiero contarle igual. Lo que dijiste es súper cierto. El verbalizar a través de la comunicación nuestros sueños o nuestros propósitos. Y no sé si conocés la historia de Freddie Mercury. Sí. Freddie Mercury, desde sus inicios, cuando recién cantaba en bares, en la calle, nadie creía en él, nadie lo conocía ni nadie. El que decía, soy una estrella de rock. Claro. Él lo compartía con todos sus cercanos, con todos sus seguidores, con sus amigos. ¿Qué es lo que le decían? Lo miraban y le decían, te caigo. Está ahí loco. Está ahí loco. Está ahí loco. ¿Qué te pasa? Nosotros también a la vez sentimos mucho pudor muchas veces de decir nuestro propósito, de decir lo que queremos hacer, por este temor al otro. Empecemos a verbalizar. Dijiste muy bien, cuando verbalizamos algo, se crea la realidad. Y la misma historia, siguiendo con Freddie Mercury, ya con esto termino ese punto. Esa misma historia dice que un día estaba en un bar con un amigo y estaba como bien cabipajo, como que no tenía mucho ánimo. Y el amigo le dice, ¿qué te pasa, Freddie? ¿Y por qué? Le dice, es que, ¿sabes qué? Ya no soy una estrella de rock. Lo quedaba mirando y le dice, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a este tipo? Dice, voy a ser una leyenda del rock. Claro. ¿Quién fue Freddie Mercury? ¿Quién es Freddie Mercury? La leyenda. Una leyenda. La leyenda del rock. Sí. Entonces, ojo con eso, con lo que verbalizamos, con lo que queremos hacer con nuestro propósito. Va súper unido a nuestro autodiálogo, con lo que nosotros queremos lograr. Yo no sé si queda alguno de los tips como salvavidas, que los podamos ir viendo rápidamente. Tú me dices, Mati, también, si estamos con el tiempo, ¿cómo vamos? Yo me apuro nomás. Nos quedan unos cinco minutitos, Caro, para que... Perfecto, perfecto. Vamos redondeando. Tenemos los siguientes puntos, y que me llama la atención este, para que me lo expliques. Ejercicio de los audífonos. Practicar con audífonos para lograr mayor concentración. Buenísimo. ¿Y qué pasa? Cuando estamos verbalizando, nosotros tenemos todos los sentidos puestos en nuestros nervios y en nuestros miedos. Claro. ¿Qué sucede cuando los voy separando? Y por lo mismo, cuando yo practique, por ejemplo, un viol, lo hacen mucho los actores cuando se tienen que aprender sus papeles, cuando estamos practicando para aprender algo frente a cámara, o cuando estamos viendo improvisación. Si yo practico mi texto, o lo que yo quiero decir, que ojalá no sea de memoria, eso también es un punto súper esencial. Lo vamos a ver después también, pero cuando verbalicemos algo, no. Prendamos los conceptos. ¿Qué queremos decir como ideas centrales? Como ideas fuerzas, pero no aprenderlos de memoria porque la memoria ahí nos falla y nos vemos enfrentados a puros nervios. Entonces, si yo hago el ejercicio de dar un relato, por ejemplo, prepara tu rutina de humor. Te vas a prepararla de un minuto. Esta rutina la puedes ensayar con autífonos y música fuerte. ¿Qué vas a hacer con eso? Separar tus sentidos para poder, una, memorizar conceptos, ideas, fuerzas y, por otro lado, extraer el ruido ambiente. Claro. Todas estas ideas que te llegan de no, no puedo, no, que van a decir, o lo mismo los factores externos que pueden haber en una casa cuando estamos, o en una oficina cuando estamos ensayando, los evadimos, los cortamos. Es como canales de audio. Vamos apagando canales de audio. Claro. Entonces, ejercitar con audífonos y una música que te guste, dirás barriga, la que sea, te va a ayudar y te va a relajar. Y después, cuando escuches la misma música, ojalá hagas el nexo, cuando escuches la misma música antes de la presentación final, vas a sentir ese momento que ya viviste la situación. Claro. Ya estás. Entonces, por ejemplo, también aquí me acordé de otro tip que es súper bueno. Bueno, antes de presentarnos a un público o a una cámara, vernos en el lugar, visualizar. Cuando ya hemos estado en el escenario, sabemos que ahí no pasa nada. Muchas veces, cuando no conocemos el lugar donde vamos a estar, lo que podemos hacer es buscar fotos, videos del sitio y verlos. Y vernos a nosotros mismos, como estamos ahí plantados, haciéndolo. Hacer toda la rutina. Eso nos va a generar mucho mayor seguridad. Claro. Y disminuimos la ansiedad y los nervios. Exacto. Ríe. Ríe. Liberamos energía, sonreímos. Las sonrisas, pero vamos a verlo en lenguaje no verbal, pero la sonrisa conecta. Es un efecto espejo. Si yo sonrío, lo más probable es que me sonría de vuelta. Si eso no sucede, bueno, habrá que sonreír más, habrá que estar en una talla para que se ría. Sin embargo, si yo miro a alguien... Con la mascarilla, cuesta un poquito. Con la mascarilla, cuesta. Eso da para una clase, para una sesión completa. Pero hay formas también, fíjate. Sí. Con mascarilla. Le pintamos ahí la sonrisa. Claro. El contacto visual es esencial, lo vamos a ver en lenguaje no verbal y en los ojos podemos ver cuando alguien se está riendo o no. La risa, efecto espejo, nos conecta. Si yo miro a alguien con una cara como más seria, lo más probable es que recibamos lo mismo de vuelta. Por último, recordar que nosotros somos nuestros peores críticos. Es verdad. Qué bien lo sabes, tí, en tu rostro, que... Así es. Sí. O me equivoco. Totalmente, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, Matías, cuando tú revisas un video o cuando revisas un audio? ¿Qué es lo que hiciste? Uno se empieza a encontrar todas las fallas, por qué no. Uno se empieza a encontrar las fallitas. Hay mucha gente que no le gusta ni verse ni escucharse. Aún. No logran permitirse eso. Yo ya como que lo superé. Gracias a Dios lo superé. Puedo ver, puedo escuchar. Ya como que, pero uno, de igual manera, oh, mira, lo hubiese hecho mejor. Hubiese preguntado esto. Hubiese dicho esto otro. Sé muy bien qué es eso. Sí. Sé muy bien. Cuesta mucho verse y escucharse. Pero recordemos eso siempre. Que somos nuestros peores críticos y que podemos hacerlo mejor primero queriéndonos a nosotros, queriéndonos a nuestro mensaje y avanzando. La práctica es el maestro. La práctica es el maestro. Vimos distintos tips. Me da la impresión que ya no queda ninguno. No, más que nada se repite el poder de la sonrisa. Bailar, que también es como para subir el ánimo antes de presentarse. Y calentar nuestra voz. Exacto. Calentar nuestra voz es re importante. Nunca empezar en frío antes de una grabación o antes de una presentación en público. Ahí nos puede jugar la voz malas pasadas. ¿Cómo la calentamos? Cantando. Claro. Hablando, utilizando nuestra voz, respirando y haciéndolo lo más natural posible. Claro. Es como pensar siempre, que es como una conversación con un amigo. Exacto. Que una cámara puede ser un amigo, que el público que está frente a nosotros son amigos, son cercanos. Eso es lo primordial. Y lo más relevante que es lo que hemos logrado aquí es tratar de cambiar estos nervios negativos por positivos. Los nervios y la ansiedad, concientizarlo como que es algo favorable, es nuestro sistema de alerta, que siempre vamos a tenerlo. El punto es cómo los convertimos en algo que nos favorezca en vez de algo que nos disminuya. Así es. Y se puede. Para eso es no tratar de luchar con el miedo. Lo que hacemos con eso, cuando tratamos de luchar contra el miedo, cuando tratamos de aniquilarlo, lo único que hacemos es tratar de darle más fuerza. A este monito, a este sustito, hay que abrazarlo. ¿Cómo lo abrazamos? Respetándonos a nosotros mismos, respetando quiénes somos, nuestro mensaje, queriendo al otro. Y eso lo hacemos tratando de entregarles algo positivo, preparando lo que vamos a hacer. Y tercero, respetar nuestro destino. Claro. Y darnos cuenta que lo que nosotros somos y lo que podemos entregar es valioso. Claro que sí. carolamartines.cl es la página web de nuestra querida Caro, que nos va a enseñar algunas cositas. Así que, Caro, ahí está en pantalla también la página web, ¿cierto? El contacto también de tu agencia, de la producción, para que puedan contactarte en caso de que muchos necesiten aún más tips o más personalizados también, porque esto se trata también de manera súper individual. Súper individual. ¿Sabés qué, Mati? Me diste... Yo todavía vivía con la maldad aquí. ¿Por qué? Ya, aquí se ocurrió ahora. No, 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 se me ocurrió ahora. No, se me ocurrió. Voy a, no sé, si hay personas que están viéndonos ahora o que quieren seguir a través de las redes sociales, voy a ofrecer y regalar una sesión personalizada. Súper. Una tipo masterclass referida a cómo plantarnos frente a cámara, cómo hablar en público sin nervios, pero básicamente también lo que la persona necesite. Listo. ¿Dónde hay que contactar, Caro, al número que está en pantalla? Contactar al número que está en pantalla, también pueden ser a través de redes sociales, en Instagram, que no sé si está, que es caco-martinezr, o la página web también, y ahí se van contactando o también los pueden llamar al canal y ustedes me entregan ahí una lista de personas y vamos a sortear, más que sortear, regalar una clase personalizada. Bien, Caro, ahí está el número entonces, más 569-7794-2655. Y usted ya lo sabe, la Caro va a regalar ahí algunas clases personalizadas para que usted aprenda y se suelte y pierda el miedo. Caro, querida, te mandamos un abrazo gigante y gracias por estar con nosotros. Es inmenso. Abrazo gigante. Que estén muy bien. Chau, chau. Bien, ahí está Jarola Martínez, periodista y entrenadora de oratoria. Que, pucha, que es interesante aprender de esto en estos tiempos que es todo virtual, ¿cierto? 12 con 32. Pausa comercial.